Hola mis queridísimos aficionados del América, mis tubers de corazón, que nunca se pierden las novedades del nido en Coapa, les comento las buenas nuevas, a unos días de haber obtenido el bicampeonato de la Conca Champions, y de que el técnico Nacho Ambriz, ofreciera una conferencia de prensa, totalmente situado y tranquilo, con la humildad que le caracteriza, ante cuestionamientos diversos de todo tipo, se limitó a decir, que él no está en el club para taparle la boca a nadie, sino para ganar campeonatos, como lo demanda la institución de fútbol en la cual dirige hoy, ya la primera meta se logró, ahora se concentran para obtener el título de liga, bajo un clima de total tranquilidad, las águilas entrenan para llegar en plenitud a la etapa final, del torneo, no sin antes conquistar el subliderato de la tabla general, para recibir los partidos de vuelta en casa, para ello deben derrotar el próximo fin de semana a unos Pumas, que han sido el equipo que más daño le hizo el torneo anterior, provocando dos expulsiones por encuentro a las águilas del América, más la baja de uno de sus mejores jugadores, Javier Güemes quien fue fracturado, y el árbitro no pitó ni falta, esperando que el encuentro que sostendrán ahora, no tenga la misma mala leche, pues los comentaristas deportivos, justificaron la acción, como una entrada futbolera, cuando se puede apreciar en la fotografía de este video, que el jugador de Pumas fue directo a provocar la lección, y la comisión disciplinaria, muy bien gracias, no hizo nada. Espero te haya gustado este video, déjame tus comentarios y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho.